R.C. Make it hit, boy Han pasado unos meses desde que esto empezó El amor para mí ya se terminó Mejor lo dejo en una canción Odio tus mensajes, malditas notas de voz Diciendo que estás ebria y me dices mi amor Pero cuando estás sobria no existo yo Solo cuando estás mal me llamas al phone Pero cuando te diviertes cuando desapareció Y yo por ti todo lo haría Yo por ti todo lo hice Ya me pensando que no dolería Estaba cayendo en tu mentira Tú me lastimaste Tú me engañaste Tú me olvidaste Y tú me lastimaste Tú me engañaste Tú me olvidaste Te he dejado de amar y fue el que más enamoró He dejado de extrañar, no sé si estoy mal yo Me enamoré de ti, todo de ti cambió El amor se convirtió en dolor No sé qué pasa entre nosotros dos Yo por ti todo lo haría Yo por ti todo lo hice Yo por ti todo lo haría Yo por ti todo lo haría Estaba cayendo en tu mentira Tú me lastimaste Tú me engañaste Tú me olvidaste Y tú Me lastimaste Me lastimaste más no volver Mi corazón solo querías romper En ningún momento lo supe ver Nunca imaginé que me ibas a joder Y yo por ti todo lo haría Yo por ti todo lo haría Yo por ti todo lo haría Y yo por ti todo lo haría Yo por ti todo lo haría Estaba cayendo en tu mentira Tú me lastimaste Tú me engañaste Tú me olvidaste Tú me olvidaste Y yo por ti todo dolaría, yo por ti todo lo hice Te amé pensando que no dolería, estaba cayendo en tu mentira Tú, con mi coraje jugaste Y no acabaste Y no destrozas Y no destrozas Y no destrozas